Hola a todos, bienvenidos de nueva cuenta a mi canal después de ya varias semanas sin haber publicado un nuevo video ya que estaba algo ocupado, pero bueno, empecemos este nuevo episodio bueno, he pasado por algunas cosas, por una infestación de ácaros que ha dañado algunas de mis plantas pero en general las he tratado y han estado mejor eso que escuchan son unas bombas de aire trabajando, de los que tengo en sistemas hidropónicos las voy a apagar para continuar el video y listo, aquí tenemos, este es el MOA Scotch Bonnet esta es una de las variedades que estoy muy ansioso por que ya crezcan y está bien, ha crecido bastante bien ya le he dado un corte en la parte superior pero esta tuvo una infestación por ácaros y como ven aquí, las hojas más jóvenes se ven algo arrugadas, algo deformes no crecen de manera adecuada, generalmente es debido a los ácaros son animales muy pequeños son insectos que se encuentran sobre todo debajo de las hojas y son muy pequeños son casi microscópicos, de hecho hay variedades de ácaros microscópicas pero estas en particular, pues parecen como un polvito blanco que se mueve y está debajo de las hojas lo que causa es absorbe los nutrientes de las hojas y no permite que estas crezcan y como ven, las hojas se ven algo arrugadas, sobre todo esa pequeña que está ahí generalmente es debido a ácaros los estoy tratando con un pesticida orgánico que yo mismo hice con el que he estado experimentando estas semanas ya tuve dos infestaciones de ácaros la primera la traté y se quitó pero hace unos días, hace unos dos días volví a encontrar ácaros entonces las estoy tratando de nueva cuenta pero en general todas las plantas van bien este es el MOI Scotch Bonnet este es el Cumbra Cherry este es uno de los que también tenía ácaros lo estoy tratando igual va creciendo muy bien tengo otro afuera, allá en la azotea ya más o menos del mismo tamaño y ya está poniendo botoncitos de flores como pueden ver ahí ahí están vamos a ver si enfoca ahí están pero ya que tengo dos pues creo que me voy a exponer a experimentar un poco con este que tengo aquí este de aquí este es un Carolina Reaper uno de los tres que tengo ya está creciendo este iba muy lento pero ya se está recuperando con algunas quemaduras de sol esto porque como ya están prácticamente listas las plantas para sacarlas afuera las estoy aclimatando un poco las estoy sacando un poquito al sol para que se acostumbren y se fortalezcan las hojas a veces sacarlas este ya que están aquí en el invernadero en un este en un clima controlado con luces artificiales sacarlas afuera es un shock muy grande y a veces este se terminan muriendo por lo que las estoy aclimatando un poco este poniéndolas este cierto tiempo en el sol sol directo y pues creo que algunas se me quemaron un poquito pero van bien este es el Carolina Reaper este que tengo en esta maceta es el habanero chocolate va muy bien tengo otra variedad en sistema hidropónico más grande pero esta este va muy bien no tiene datos de infestición por ácaros aún así estoy tratando todas las plantas ya que los ácaros se esparcen de manera muy rápida y la verdad es que son en general son muy digamos muy afines a las plantas de chiles pues la verdad son es una plaga muy muy enfadosa aún así hay algunas plantas de chiles que son más resistentes que otras este es el patio fire este es una variedad muy pequeña de hecho supuestamente así crece de pequeña un poquito más grande pero este ya tiene algunos botones de flores como ven ahí pequeñitos se alcanzan a ver pero pues yo creo que lo voy a cortar para ver si trato de de que crezca un poquito más este fue el patio fire y este otro es el seven pot primo amarillo también ya está muy grande ya le había hecho el corte en la parte superior con lo cual salieron estas dos ramas esta de aquí y esta de acá abajo y pues ya también casi están listos nada más para aclimatarlos y pasarlos afuera este es mi chocolate bootla ya después de varios cortes que les hice estas hojas son las hojas ya de segunda generación que son más fuertes que las primeras hojas que salen también tenía ácaros hace unas semanas cuando tuve la primera infestación los traté y se mejoraron las hojas quedan un poco con secuelas digamos después de tener infestación como ven se ven algo borrugadas algo deformes las más pequeñas pero eso fue debido a los ácaros ya no he visto nuevamente en esta planta pero igual está siendo tratada este es el chocolate bootla este es el perla negra que como ven ya le he dejado crecer ahí los botones de flores ya casi está a punto de florecer pero yo creo que los voy a cortar aunque me duelen el alma pero quiero que crezca un poquito más este también tenía ácaros y ustedes pueden ver fácilmente como quedan esas secuelas en las hojas después de que fueron infestados por ácaros como ven ahí están algo deformes como como esta pequeña de aquí que está esta hoja estas hojas debajo arrugadas algo deformes pero pues bueno ya no están siendo tratados nuevamente este es el ají oro rocoto este es una variedad muy bonita es como un chile perón pero rojo con una forma un poquito diferente ya está muy grande ya tiene hojas muy grandes este no muestra y no mostraba datos de de infestación por ácaros por ejemplo ven las hojas pequeñas se ven muy bonitas y ya prácticamente estoy nada más tratando de aclimatarlo para pasarlo afuera este es mi conde drácula otra de las variedades curiosas que tengo ya que tiene una coloración comienza a tomar una coloración diferente como ven más oscura en las hojas y ya también tiene botones de flores ahí pero yo creo que voy a también a cortarlas para que siga creciendo y este es mi ají piña el ají pineapple creciendo muy bien ya después de varios cortes que les di que le di y ha generado diferentes ramas se ve muy saludable y ya está casi listo también para pasarlo afuera ya está muy grande este tiene un sistema de raíces muy muy grande como ven aquí este es mi bahamian goat tengo tres bahamian goats uno lo tengo afuera y estos y dos aquí este es uno de ellos también ya creciendo bastante bien ya las hojas están muy grandes estas hojas de primera generación son un poco son más grandes pero son generalmente más más delicadas más débiles las que siguen después de los cortes que uno les da son más resistentes este es el perubit dumirrocoto este es otro este otro tipo de la misma digamos familia de los pubenses que es del perón y del otro que les mostré que era el ají oro este también está muy bonita y ya muy grande ya también este le di este sus cortes este hace unas semanas y han crecido diferentes ramas también casi listo ya para trasplantarlo este es mi chile sorpresa el que me venía el que me venía de regalo con otras semillas que compré este va muy bien se quemó un poquito con con ese aclimatamiento que les di al ponerlos al sol pero nada grave y creciendo este en general bien este es mi chile de árbol este también tenía ácaros pero ya lo estoy tratando también ya está muy grande de hecho ya también tiene algunos botones ya de de flores que quiere empezar a crecer pero creo que este no sé si darle otro corte o ya prácticamente está listo para trasplantarlo nada más falta aclimatarlo este es mi hielo moruga esta es una de las variedades más interesantes y como pueden ver aquí así es como se ven normalmente unas hojas infestadas por ácaros este también tenía y generalmente las hojas jóvenes como ven ahí se vuelven algo arrugadas se doblan hacia abajo y no crecen de manera adecuada generalmente es cuando tienen ácaros por debajo y generalmente hay que buscarlos en las hojas como dije en las hojas jóvenes porque son las que primeramente se afectan o las que se notan los datos de afectación por ácaros este aquí es mi ají amarillo con algunas poquitas quemaduras pero en general va muy bien como ven va creciendo de manera adecuada también tenía alguna infestación por ácaros y si pueden comparar con las que les acabo de mostrar al anterior se ven similares vamos a ver si podemos enfocar aquí como ven esas hojas más jóvenes que ven aquí en esta parte de aquí por ejemplo esta pequeña que es aquí se ve algo encorvada algo deforme algo arrugada generalmente es debido a los ácaros este es mi carolina reaper pequeño de los que me regalaron pero va creciendo bien sugar rush una la variedad que tenía desde el comienzo algo lenta en crecimiento pero pues está recuperando este es mi otro bahamian goat del otro que tengo y va creciendo muy bien también ya le di los cortes ya están creciendo navarramas hojas más resistentes y aquí en este pequeño sistema hidropónico tipo kratki tengo tres sugar rushes juntos ya no los separé pero bueno esperando a ver qué tanto crecen ahí este es mi ají ají piña el otro que tengo pero en sistema hidropónico muy pequeño pero tengo dos juntos pero ven las raíces están creciendo muy bien y pues planeé dejarlo en este contenedor para ver qué tanto puede crecer este de aquí es mi 7 pot a la variedad blanca muy bien en un sistema sin circulación un poquito más grande es igual a este otro pero más en un contenedor más grande y va creciendo muy bien como ven también a este le di el corte ya hace unas semanas y pues promueve el crecimiento de más ramas y de la parte de atrás tenemos en las bombas de aire tenemos de este lado una combinación de cosas que ya no recuerdo que era creo que era Yolomoruga y algunas otras variedades amarillas todas juntas en el mismo contenedor algunas muy pequeñas porque no les da suficiente luz como ven ahí abajo pero bueno lo estoy dejando a ver qué sucede aquí tengo el chocolate butola que ha crecido muy rápido prácticamente ya superó al que tengo acá en tierra pero se ve fabuloso vamos a ver las raíces son muy grandes ya las raíces ahí debajo tenemos el habanero chocolate como la variedad que tengo en la maceta pero este está más grande como pueden ver las hojas están más grandes y aquí tenemos al habanero anaranjado ya está enorme este habanero anaranjado me sorprendió su crecimiento está enorme tiene un tallo ya muy grande a pesar de que lo inicié después de otras variedades que tengo este está prácticamente pues enorme y está lleno de flores como ven lleno de florecitas o sea prácticamente ya está comenzando pues a a producir que casi recuerden que las flores se transforman en chiles así que por cada florecita es un chile y bueno tiene muchas está lleno por todas partes prácticamente sólo estoy esperando a ver este pues cuántos puedo digamos cosechar de aquí ese fue el habanero anaranjado y de ese otro lado tenemos al reaper al carliner reaper que también ya tiene flores apenas pero tiene algunas por aquí puedo ver algunas tres y una última una pequeña que está empezando a florecer y tiene todavía más acá que se transformarán en flores está grande está también muy grande este chile después de que que había iniciado pequeño y lo pasé al sistema hidropónico ha crecido mucho también está en un sistema con una bomba de aire ya tengo termómetro y aquí de ese otro lado el sistema tipo Kratky está el chile perón tenía algunos datos de eficiencia pero pues va creciendo todavía bien está cada vez más grande ya casi no cabe pero pero va muy bien no cabe por lo no 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 Gracias por ver el video.